Como viva que he muerto. Si no hubiese sido con vida. Entonces el señor Vicente culpó al señor Vaughn sobre lo ocurrido el otro día. Después de eso se les aplicó una multa. Una advertencia de que no se volvieron a juntar. Hay que ir. Ciertamente ocurre eso. Al final le conseguí un sombrero como el mío simplemente para que alguien no me robe el mío. No se puede. No se puede. Aunque le queda ciertamente bien. Está como que muy... a la cabeza. Pero bueno, te disparo al sombrero y te vuelan los sesos. Bueno, la gracia es que no llegan a dispararme. Para eso me tendrían que haber visto. Por cierto... Te dije en el telegrama que tenía que hablar contigo sobre el cierto tema. Y es que ahora que puedo grabar más sobre otras cosas, me estoy dando cuenta de que no concuerdo casi para nada con el video. No sé lo que se siente. No sé lo que se siente. Sí que estoy pensando en... hacer algo. Un álbum que empieza por B y termina en Banda. Que básicamente se encarga de matar a aquel que lo merece sin tanta vuelta de gobierno en nada. deploymentivad dicho no sé suoso minero no dice en nada el acercamiento Eso sí que no me lo esperaba. El... A ver si... A ver a ver si me quede claro. Oliver... Entonces... Stephanie... Gif... Quiero... Formalizar una... Sinceramente eso sí que no me lo esperaba Y luego me dice que no es una caja de sorpresas Yo tampoco me esperaba el hecho de poder pensar por mi propia mentalidad Pero el hecho de pensar que por ejemplo Digamos que yo, ¿vale? Soy una persona que he matado gente, estoy buscada Y en vez de directamente Llevarme a Sísica, que si no sé qué Para luego salir En vez de directamente la orca Es como, vale, me arrestáis, luego me soltáis Voy a hacer exactamente lo mismo De hecho es lo que suele ocurrir Así que pues estaba pensando en eso De hecho estoy ya recolectando bastante dinero Porque quiero comprar una casa Para que sea el punto de reunión He estado pensando Rangos y muchas cosas Pues señorita, ¿qué le parece si entregamos esto Y hablamos largo y tendito esto? Para que me explique más o menos los puntos No le he pensado pues ¡Suscríbete al canal! 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 Dejamos a la vez, eso es bueno. Está bien. Ahora que volvemos y vamos a ver la... Ah, me olvidé. Contra tu... No se preocupe, simplemente intenta ordenarlo y vaya soltándolo. No se preocupe, no se preocupe. Como tú sabes, yo participé en la guerra. Y ahí conocí a varias personas, uno de ellos es el Sr. Fin. Se podría decir que Sr. Fin me enseñó junto al Sr. Henry, que es un hombre que se hubiera conocido, creo que hubiera quedado muy bien. Me enseñaron varias cosas de una especie de hermandad. ¿Es el famoso grupo que siempre habla el Sr. Fin? La Orden, sí. Pues estoy pensando en rehacerlo, directamente. No se preocupe. Con lenguaje tanto, por ejemplo, con moneda, jerarquía, pero lo más importante, todos trabajando en equipo. Ya. O sea, una especie de comuna. Para mantener el orden y el equilibrio. Es como el ojo por ojo, diente por diente. Si tú matas, es un alma por un alma. Tú mueres después. Me refiero a ver que si una persona mata, pues esa persona merece morir. Mira, en ese aspecto, en esa mentalidad, estoy de acuerdo con usted. Yo le dije en qué podría basarte para organizar todo el Sr. Fin en los lobos. En la jerarquía, aquí suelen tener los lobos. Ya. Y en lo que normalmente se puede apreciar, ¿qué hacen? Porque aunque no lo parezca, cada lobo tiene su... Es como las hormigas, está en la recolectora, en las constructoras... Anda. O sea... Por lo que estoy bien entendiendo, usted lo que quiera hacer... Más que una... Ya sabe, es una... Comuna que nos dediquemos a trabajar un poquito más en la sombra. Para no tener límite. Anda. Esos límites me están tocando... Personalmente, las narices hasta mí. Anda, no iba a ser tan explícito, pero... Pero tienes razón. Es que tú piensas que si nos llegamos a enterar de cierta cosa... Si sabemos que esa persona se esconde en ese sitio, pero los serios no pueden entrar... Nosotros sí podríamos, porque ya no seríamos parte de los serios. Podríamos hacer que la... ...el sitio... Efectivamente. Digamos que podemos hacer nuestro trabajo de manera... Más sencilla. Una limpieza un poco más... ...global. Porque seamos sinceros. Ahora mismo estamos terminando con banditos... ...es... ...que no le importaría a su familia. Y bueno, en todo esto... ...obviamente que eso existiría algo. Ajá. Estoy pensando en comprar el establo de baladero. Que son... ...cientos setenta... No sé. Soy ciento setenta, ojalá. setecientos cincuenta dólares. Y la casa que vamos a ir... ...son... ...1350. Dinero que llevo ahora mismo. Llevo más de ocho. Así que digamos que en cuanto compre la casa... ...que seguramente ya que estamos yendo la compre... ...ahorre lo suficiente para el establo... ...y cuando así sea... ...hablaré con los serios... ...y dejaré ahí la placa. Sabiendo lo que eso va a conllevar... ...pues sencillamente. Ya bastante que llevo desde que pasó lo que pasó es invierno. No lo entiendo, señorita. Y no está sola en esto. A ver si ocurriese algo... ...sabe que me... ...me... ...me tiene. Y por cierto... ...también tenemos... ...esa casa de ahí. Ajá. En cierta forma porque el señor Gorka... ...no sabe nada de esto. No la ha comprado y nos va a dar las llaves por lo de los locos. Así que podemos usarla en beneficio. Así que aparte... ...aparte de ser... ...lobos en la oscuridad... ...también técnicamente somos lobos en la luz. Solo que los de las luz son unos... ...un poco más... ...públicos. Sí, a ver... ...estuve también pensando en palabras en clave y... ...y demás. Para que nosotros nos entendamos, pero los demás no. ...en la oscuridad... Eso me gusta mucho. En lo personal. Hmm. ¿Tisina decidió ser cabra montesa? No. Eh... ...estoy intentando recordar bien porque eran tantas cosas que he hecho en un momento que no... No se preocupe, tengo tiempo. A ver, pues, si lo hago lo que quiero sería el Alpha. Y luego estarían los Beta, que son como los segundos al mando. Los Delta, que son los visores. Y los Omega, que son por así decir que los ejecutores. Los más recientes llegados. Ah, comprendo. Ya sé, quien se manche las manos será básicamente los que menos importen. No, tampoco vamos a dejar tanta diversión. Eso es más como Cadete, Sheriff, Marshal y Marshal, por así decir. Que eso es simplemente para saber cuánto tiempo llevas dentro y la especialidad que tienes. Lo importante viene con las tres categorías que he estado intentando pensar, que son el lobo blanco, el lobo negro y el gris. El lobo blanco se encargarán de divisar e investigar. Luego están los negros, que son agresivos, que son los que se van a encargar de matar, de dejar caos, ejecuciones y demás. Y luego están los lobos grises, que son, por así decirlo, los asaltantes, los que crean las distracciones y incluso pueden quedar en detrás. Yo entiendo. Si yo, ha tenido mucho tiempo para ganar gente. A ver si hay que ganar a mi vida. Su cabeza es todo un misterio, señor Iteo. Un misterio que creo que va a ser de los pocos que nunca desapareceré del todo. Es la idea ¿Acaso es un reto? Sí Y si la palabra sea un clave, por ejemplo Me he querido centrar en las fases de la luna Por ejemplo Luna llena Por ejemplo, si yo te digo Yo pensaba que hoy era luna llena Decir ser luna llena significa que tenemos el conocimiento de donde está el objetivo No sé, eso querrías decir Pensabas que hoy vayáis a tener el objetivo Pero no Por ejemplo, si llego a decir Ustedes delante que estoy viendo que va a haber un accidente Sí, sí, sí Se llego a decir Uuuuuh Hoy es una llena ¿Vale? ¿Ya? Significa que, bueno, sé Sabemos dónde está el objetivo Está interesante Está interesante Está interesante Sería un poco como Un poco comunicación En el ejército realmente Tengo esta noche de la noche de la noche de la luna nueva Que tenemos que esperar Y luego reagruparnos en una de las bases que estoy intentando hacerme con ellos Comprendo Suena ciertamente interesante Y luego está la luna mengua Que es directamente una subida, es simple reagrupación La luna está creciendo La luna está creciendo Tipo luna creciente Que es estado de alerta Que estén, no que saquen las armas, sino que estén atentos a su alrededor Que estén simplemente a avisar Y luego está Luego está Eclipse Un eclipse lunar Que es básicamente modo de ataque Apuntar y disparar en el peor de los casos Que si es que saca las armas Es como el siguiente a la luna creciente Y que imagino que esas situaciones serán sabiendo que o lleguen los agentes, o llegue una banda, o llegue quien sea Si, momento de riesgo Luego está la luna de sangre Y bueno, matar No hay más, matar Ya no, dejar inconsciente Bueno ya, entendí el punto, no se preocupe Y luego el último que tengo por ahora, si he pensado, es eclipse solar Todos a los caballos a galopar Básicamente No hay más No, 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 no. 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 No, 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 no.